Hola, muy buenas noches a todos, hoy tomando testigo de mis colegas. Vamos a hacer un streaming jugando al Quake Episodio 5, un poco para redondear la saga, ¿vale? No me apetece mucho, para ser honesto, a jugar a las expansiones porque me parece una puta mierda, pero bueno, lo que me digáis chavales, vosotros invertís tiempo en verme, yo invierto tiempo en vosotros. Así que nada, vamos a empezar con el Quake Episodio 5. A ver, ¿qué os parece? Parece que ya estamos en el aire. Solo chat. Vamos a darme caña en este Episodio 5, a ver qué se cuece en este Episodio 5. Voy a buscar el nivel de dificultad pesadilla, porque voy a jugar directamente en pesadilla. Bueno, el diseño del mapa me parece que está bastante bien. Normalmente en los mapas originales de Quake no se suele respetar lo que es el tema, o sea, no se suele hacer lo que se suele decir fiactales, ¿no? No hay... Fiactales son los terrenos en plan como montañas más naturales, ¿no? Aquí veo que sí que han... Bueno, que decir que es la primera vez que juego al Quake, al Quake Episodio 5. El diseño me parece bastante bueno, trabajado, buen gusto, buen uso de las texturas, fiactales, como os acabo de comentar. Lo que he comentado, un fiactal es una zona montañosa, ¿no? Montañas y tal. En el Quake son paredes, ¿vale? Esto era así porque resulta que en el Quake original... Oh, me gusta este detalle. Así como semi-derrubido. Me gusta, me gusta. Me gusta, buen gusto, ¿eh? El Keith Gustaferson lo ha hecho esto. Uno de los señores mandamases de Matching Room Games, de los creadores de la nueva saga de Wolfenstein. Este mapa lo hizo por el 25 aniversario del... del 20 aniversario del Quake, perdón. Y bueno, de momento me está gustando lo que veo. Hace un buen uso de texturas. Aquí veo anco, llamando la atención. La arquitectura es una mezcla entre medieval y tecnológico, me gusta eso. Uso del tipo Quake. Me gusta, me gusta. Este detalle también me gusta, respetando las piedras rotas y tal. Muy bien hecho. Muy bien hecho. La iluminación ha ido más oscura. Está bien. Me gusta. Me parece muy interesante. Vale, si salto, mejor. Vale, perfecto. Vale, quiero el nivel pesadilla. ¿Dónde se consigue el nivel pesadilla en este pueblo? ¿Por aquí? ¿Puede ser? Hombre, aquí está el nivel pesadilla. Bueno, ha sido bastante fácil de encontrar, ¿eh? Vamos a meternos en el nivel pesadilla. Episodio 5, Quake 1. Ahora sí. Aquí puedo volver a meterme en el nivel pesadilla. Ah, sí, es como... Vamos a meternos. Bueno. El típico, me gusta el detalle. Bastante currado. ¿Por qué los mapas de Quake 1 no tienen el detalle de este tipo de mapas? Este mapa se ve mucho más detallado que los del Quake 1 original. Con una sencilla razón. John Carmack le pidió a Sandy Peterson que el tamaño de los mapas no superase el de 1,44 megas. Es decir, el tamaño de un diskette. ¿Por qué? Pues limitaciones de memoria de la época, etc. Pero eso no significa que ahora, con los en South Wars modernos, podamos saltarnos a la torera esta limitación. Y como veis, yo creo que aquí ya se nota. Bastante buen gusto a la hora de diseñar habitaciones. Este tío mapea muy bien. Mapea muy bien. Esto me parece raro. Debe tener alguna función. Bueno, vamos a meternos. Como siempre, partiendo del primer mapa tecnológico, estoy seguro que el siguiente va a ser medieval. Bueno, un secreto bastante fácil. Uno de seis. Hay bastantes secretos aquí para buscar. Vamos a ver, aquí hay una caída bastante pronunciada. Lo sabía. Bueno, como os digo, es la primera vez que juego a esto. Esto se da el ascensor de antes. Muy bien hecho. Bueno, a nivel de diseño es muy bonito, pero tampoco veo nada que me diga wow, ¿sabes? A mí me parece tan espectacular. Bastantes enemigos en pantalla. Ahí te la comes. Bastante, bastante vanilla. Bastante, bastante clásico. Bueno, no le encuentro mucho sentido hacer esto. Más, no sé, si hubiera estado en otra habitación, pero no le encuentro mucho sentido haber puesto dos botones ahí. El puente está chulo y tal, pero bueno, tampoco lo encuentro de ninguna... Hostia, quita sangre. Ajá, vale, secreto. Esos son los secretos que me gustan, los que te cuesta conseguirlos. Bueno, no voy a ir rápido como me han tirado partidas, sino voy a ir disfrutándolo un poco, ¿no? Viendo los detalles, viendo cómo han trabajado. Ah, aquí estoy volviendo. Me gusta cómo lo han trabajado esto. Otro secreto. Ya llevamos tres. Vamos a la mitad de los secretos. Vale, aquí me llevará arriba, supongo. Ah, esto es donde... Y aquí, obviamente, trampita. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy coherente todo. Me ha gustado eso. Me ha gustado bastante. De momento, bien. A ver dónde nos lleva esta puerta de azul. Se nota que está muy por delante de la saga original. ¿Por qué te dan otra vez aquí la arma? No tiene ningún sentido. Esto no me ha gustado. No me ha gustado porque deberían de mantener... O sea, es decir, esta arma si era secreta, era secreta. No me la desahora más adelante. Es absurdo. Esta puerta que no lleva a ningún sitio. ¿Qué sentido tiene esto? O haberla ocultado, la puerta. Eso tampoco me ha gustado. Esos son cosas que, bueno... Son detallitos. Pero bueno, no... Yo creo que son malas decisiones de diseño. Muy bien esto. Muy bien. Tiene elementos muy chulos. Más tiene... Lo que me gusta es que es coherente con todo el resto del mapa. ¿Por qué el cuida me ha hecho de arriba? No sé. Eh. No descarto morir, eh. Bastante acción en esta última parte. Con el Quick Damage lo han arreglado bastante bien. A ver... Mmm... Sin prisa, ¿vale? Nos quedan tres secretos. Bueno. Dudo mucho que aquí estén el... Hombre. ¿Qué tenemos ahí? Veamos a ver... Episodio 5. Me gusta lo del botón en el suelo, eh. Eso me ha gustado. Vale. Esto imagino que picará. Esto es un secreto, tío. ¿En serio? Bueno. Bien. Not bad. Esto. Esto. Uno, dos, tres. Me gusta este detalle. Las ventanas como nos han hecho. Veamos. Vale. Me gusta este detalle de las ventanas. Muy buen gusto a la hora de... O sea, reutilizan bien los elementos que hay en el Quake. Me parece muy armónico todo. Me gusta lo que veo. Eh... No es perfecto. No es un diseño perfecto. No es que digas, joder, qué redondel se lo nota, ¿sabes? Si no... Es una cosa que, bueno, que tiene su punto de mejora. Pero bueno, no... O sea, a ver. Me pongo exquisito. Porque, bueno, estamos hablando de un tío que... Que es profesional de esto. O sea, es un tío que vive de hacer juegos, ¿vale? Entonces, pues bueno. Me puedo permitir el lujo de criticarlo un poquito. Esto me gusta. Esto. Esto, la textura original, no tiene este volumen. El tío le ha dado el volumen. Me parece perfecto. Perfecto. Esos detalles son los que me gustan a mí. Seguimos. Vale, esta área... No sé qué, no sé cuántos. A ver, por aquí. Vale, esto va por aquí. Vale, ah, vamos por aquí. Bueno, para un jugador más newbie, eso que acabamos de ver es un poco peligroso. Sí, no sé. ¡Gol, no sé. ¡De Sí, no sé. ¡Gol! ¡Gol! Ah, muy bien. ¿Y ahora qué? Quiero meterme. Me gusta como aprovechar las texturas y los recursos del cuico original. Ah, me gusta esto. Me encantan los botones en el suelo. Buah, esto me gusta. Esto me gusta. Han tardado un poco demasiado... ...en darme el arma... la escopeta de 2 cañón. A nivel de gameplay me ha parecido un poco lento eso. Pero bueno. O sea, al menos el lanzar. El lanzar de nada, esto es lo que... No estoy contando secretos aquí, ¿eh? Bueno. Me gusta esta parte. Me gusta porque tiene partes intensas. Muy bien. Va como desvelándose el mapa. Me gusta. Es como... Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Va como completando... O sea, como abriéndose. Ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué cojones he hecho. Música maravillosa. Siento ser tan pesada, pero es que me parece una puta maravilla esta música. Pero es verdad, chavales. Vale, esto... Vale, ya me acuerdo cómo es. Stripjam. Voy a recordar, chavales, que aquí se inició todo. ¡Hombre, John Connor! ¡Hombre! Ya tenemos aquí a John Connor y a Antonius. Ya mis parroquianos, tío. Mis putos parroquianos. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Os estáis perdiendo, chavales? Estoy jugando el episodio 5 del Quake 1. Claro que no sabes qué mapa es, cabrón. Igual no lo has jugado. Es broma. Episodio 5. Sí, señores. Mapa número 2. Estaba comentando que, bueno, que me está fascinando el diseño. Me está pareciendo un diseño muy chulo. Ahora veis por qué, ¿vale? No os habéis perdido gran cosa, ¿eh? Sabéis primero la introducción y el primer mapa. Pero bueno, me ha parecido un... Un pack de mapas muy interesante. Me está pareciendo un pack de mapas muy interesante. Algunos fallos a nivel de gameplay. De a la hora de... Lo que es a la hora de jugar, ¿vale? Pero en lo que se refiere en el apartado estético... Estético muy, muy bien llevado. Me está pareciendo un... Está muy bien, muy bien. Mirad, fijaros. Fijaros en lo que vais a ver ahora. Muy bien llevado. Botones en el suelo, chavales. Me encanta este detalle. Me encanta todo lo que viene siendo el uso de las computadoras. Cómo las usan. Cómo usan las texturas. Básicamente es eso. Cómo están usando las texturas. Están usando las texturas de una manera muy sabia. Muy inteligente. Me está gustando cómo lo hacen. Partes de acción. No es complicado. No lo estoy encontrando en pack de mapas muy complicado. Muy enrevesado. Tampoco lo estoy encontrando... Si no, correcto. Como si fuera una continuación perfecta del Quake. Vale. Y luego... Perdonad. Bastantes enemigos por pantalla. Lo estoy jugando en nivel pesadilla. Ya directamente. Ni me lo pienso. Como es un juego bastante sencillo... Voy a salvar partida. Que aquí se me ha ido un poco a la olla. Y la verdad es que este mod lo ha hecho Carl... No creo que se llama Carl o algo así. Gustofan o algo así. Que es uno de los creadores de la nueva... O uno de los artífices del nuevo remake de Wolfenstein. De Machine Gun Games. Que es una empresa... Es un poco como Raven Software. Que es una empresa de estas que hay remoras, como digo yo, ahí de software. Que bueno, son los nuevos Raven Software. Que para bien o para mal, ahí los tenemos. Mirad, mirad que uso de texturas hacen aquí. Está hecho de una manera muy sabia. Muy elegante. Me gusta mucho. Luego lo que es la introducción en la pantalla de selección de mapa. Tiene un gusto que me gusta bastante. Que mezcla lo tecnológico, lo medieval con lo moderno. Y lo hace de una manera bastante elegante también. Mirad, muy elegante todo. Muy elegante. Por otro lado, comentaros también que este pack de mapas... Sí, esto fue con el 20 aniversario. 20 aniversario de Quake. Comentaros que el diseño es bastante más complejo que el del Quake original. Pero a su vez, bueno, más sencillo que el Arcade Dimensions. Bastante más sencillo que el Arcade Dimensions. El Arcade Dimensions es una ida de olla total. Pero bien, me gusta. Y este en cambio, pues es un punto por encima del Quake 1. El Quake 1 lo que pasa es que tiene la limitación, primero que nada, que los mapas no podían pesar más de 1,44 MB. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque no podían pesar más de 1,44 MB por petición de John Carmack. John Carmack le dijo a... Le comentó a Sandy Peterson que no podían hacer mapas tan grandes. Más grandes de ese tamaño. Por temas de memoria y espacio. Hoy en día, obviamente, ya tenemos bastante más potencia. Y no se nos permite hacer mapas más potentes, por así decirlo. Bueno, es por eso que los mapas del Quake 1 no son tan espectaculares como por ejemplo este, ¿vale? Eran por razones técnicas, básicamente. Seguimos. Vale, hemos ido a la segunda parte. Un momentito. A ver. Ya te digo, tío. Ya te digo. Totalmente de acuerdo. Este mapa... A ver. Me gusta, ¿vale? Lo que pasa es que lo encuentro un pelín de enrevesado. Para lo que viene siendo... Un jugador normal. ¿Vale? Sin embargo, el diseño me gusta bastante. O sea, a nivel artístico, lo que es... Este tío... Se me ataca artísticamente es un quake, ¿vale? Bueno. Vamos aquí. Aquí hay pelea. Vamos a notar con y damage aquí, ¿eh, chavales? Aquí reparto... Hostias, hay... Por igual. Carne de perro para el chino. Muy bien. No sé qué os estaba comentando. Ya se me ha ido la olla un poco. Vamos a entrar a saco. Me apetece entrar a saco. Vamos. Ah, eso es lo que pasa. Que estos rayos... Es lo que me han matado antes. Los putos rayos estos. Ah, lo he desconectado, chavales. Ya lo entiendo. Esto es lo que me ha matado a mí. Muy ingeniosa la trampa, ¿eh? Me ha gustado. Vamos para allá. Yo lo que creo que pasará con Ide Software... Bueno, más bien con Bethesda... Es que Bethesda... O sea, se follarán a PlayStation. Eso lo tengo más claro que el agua. Yo no creo que vayan a... Empezarán a hacer... No sé. Empezarán a dar contenido exclusivo para las... A ver. Yo no pienso que no vayan a sacar los juegos, ¿eh? Yo creo que sí que los sacarán. Lo que yo pienso es que cuando los saquen... Por ejemplo, si van a sacar el DLC para el nuevo Doom Eternal... Pues igual tarda más en llegar en PlayStation 5. O no viene. O no sale. O si, por ejemplo... Yo qué sé. Tiene que salir el 5 de mayo el nuevo Skyrim... Pues sacará un mes después en PlayStation 5. Y así con todo. O sea, yo creo que irán putinando la competencia. No pueden cerrar el mercado con Sony, por ejemplo. Porque si cerraran el mercado con Sony... Estarían perdiendo dinero. Y hay que ser subnormales. Pero sí que se portarán... Pienso yo... Mal con Sony. Yo creo que es malo. O sea... A ver. Es una decisión inteligente... Por parte de Microsoft. Pero yo pienso que es una decisión que a la larga... No creo que sea bueno para... Para el usuario final. Para el usuario de PlayStation, ¿no? A ver. Yo no tengo la PlayStation 5 y... Y me suda la polla la PlayStation. Para ser que de honesto, pero... Yo no... La única consola que tengo es la Switch. Y la tengo por... Pues porque... Ya tengo un PC. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es? Me encanta el diseño. No me digáis que no es bonito. Está muy buen... Muy buen gusto este tío, ¿eh? Muy buen gusto. Muy buen gusto. Esto no... Esto... No lo hace una mente cualquiera, ¿eh? Esto es un tío que ha trabajado mucho, ¿eh? Esto... Esto no es un nivel normal, ¿eh? Chavales. No vas tú... No te miras un tutorial de Transbium y en 5 minutos haces esto, ¿eh? Tienes que tener una buena base de mapeo. Tienes que haber jugado mucho a Quake. Tienes que entender lo que estás haciendo. Esto no lo he hecho cualquiera, ¿eh? A ver, yo no sé qué pocas les ha pasado aquí. ¿Qué me han traído aquí? ¿Con qué fin? Ah, para volver. Por si quieres esperar o algo. De excepción. Eh... Es que ¿sabes qué pasa? Ay, no lo sé, tío. A ver. Yo... Siempre hablo... Como... Hostia, qué bonito esto. Es precioso esta pantalla, ¿eh? Yo hablo como... ¡Ja, ja! Los Uncharted. No me gustan los Uncharted. Me gusta más el Halo. Me gusta más el Halo... Bueno, esperar. Voy en orden. Yo... Ojalá, Antonius. Porque yo pienso que... Que... Que no es bueno que... O sea, no porque sea Sony, ¿eh? Sino que no es bueno que exista siempre una hegemonía... Eh... Sobre un... Tema, ¿no? O sea, yo pienso que... Si, por ejemplo... Hay dos Sony compitiendo al mismo nivel... Yo creo que es bueno. ¿Vale? Yo creo que la competencia es buena. ¿Vale? A mí me gustaría que hubiera... Una cuarta... Una cuarta competidora, ¿no? O hubiese SEGA, por ejemplo. O una compañía de estas. Pero... Eh... A lo que voy es que... Es que... Eh... Microsoft... O sea, hace muy buenas máquinas. ¿Vale? Lo que es el hardware es excelente. Cosa que Sony, en mi opinión, hace máquinas de mierda. Siempre ha hecho máquinas de mierda Sony. Siempre. Nunca ha hecho una consola buena. Estoy hablando a nivel de arquitectura... De... De que no haya fallos de diseño. ¿Vale? Me refiero a fallos de diseño. Por ejemplo... La PlayStation 1 fue la máquina... La mejor máquina que hicieron, por así decirlo. A nivel arquitectónico. ¿Vale? Por así decirlo. La arquitectura de hardware. Pero... Eh... Si os fijáis... O sea... Era una máquina que estuvo un poco... Eh... Fue fusilada de los diseños que le mandaron a... 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 Nintendo. Cuando... Querían llevar el CD-ROM a la... A la Super. ¿Vale? Entonces un poco... Pues tuvieron el trabajo... Ahí yo no sé bien... ¿Dónde está la línea de qué hizo... De qué diseñó... O qué propuso... Nintendo que propuso Sony. Vale. Quitando la PlayStation 1... La PlayStation 2 tenía cuellos de botella... Y tenía un clip de desarrollo nefasto. No quito que tuviera uno de los mejores catálogos de la historia de los videojuegos... Junto con Super Nintendo. Pero... Como... Como máquina... Yo hablo como máquina. Como máquina era bastante mala. Incluso en la época. La Dreamcast... En algunos aspectos era muy superior. ¿Vale? Luego... La PlayStation 3... A ver... La PlayStation 3... Tenía cosas muy buenas... Pero... Era una máquina con unos kits de desarrollo nefastos. La Xbox 360 se la comió... Con patatas. ¿Vale? Microsoft... Las dos consolas que hizo la Xbox 360... Y la Xbox normal... Fueron máquinas... Que eran la hostia. Y siguen siendo la hostia. O sea... A nivel de arquitectura eran perfectas. La Xbox... La One... ¿Vale? Y la PlayStation 4... La PlayStation 4... La PlayStation 4 hizo bastante bien las... Bastante bien las cosas. Lo que pasa es que aún así... Eh... Tenía... La máquina era bastante buena. Tenía buenos kits de desarrollo. Y... Y... Los de Microsoft se durmieron en los laureles. Y PlayStation 4... A pesar de... No la ha conseguido tan mala máquina. ¿Sabes? Pero... Tampoco es la hostia. Y... Y la Xbox One... De todas las que han sacado... Creo que es la peor. ¿Vale? En mi... O sea... Poniéndolo... Eh... Poniéndolo... Eh... Poniéndolo... Sobre la mesa. O sea... Estoy hablando de coger el contexto histórico de la máquina... Y ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la competencia. Y ponerlo sobre lo que se podía hacer. ¿Vale? Eh... Ya... La PlayStation... Los juegos de la PlayStation... Eran una mierda. O sea... Era una mierda. Comparado con... No tenían una solidez. Como dices tú. ¿No? Lo que pasa es que... Eh... El kit de desarrollo de la PlayStation 1... Era tan bueno... Que se puede... Te podías permitir el lujo de exprimirla a un nivel... Plutal. Y se sacaron... Juegos... Que decías... Es imposible que con este hardware... Hagan esto. ¿Vale? Entonces... PlayStation 1 para mí... Es su mejor máquina. ¿Vale? Porque hay un... Un equilibrio entre... Kit de desarrollo bueno... Que te permite hacer las cosas fáciles... Y optimizadas. Y una máquina sencilla. Porque las máquinas complejas... Si os fijáis en la historia de los videojuegos... Nunca han ido bien las máquinas complejas. Las máquinas complejas... Por ejemplo... La Saturn era una máquina compleja. O sea... Se fue a la mierda. Eh... La PlayStation 3 era una máquina compleja. Se fue a la mierda. La Xbox... La One... Era una máquina compleja. Tampoco. ¿Qué me refiero a complejo? Pues... Tropecientos procesadores... Con memoria aquí... Esta memoria no sé qué... Esta memoria... Cuando... Nos... Cuando se me llena la memoria de vídeo... Cojo la memoria de la RAM... Miro... Esos son rollos patateros, tío. Ponle una buena RAM... Un buen procesador... Una buena gráfica... Y... Y que... Y que el sistema esté equilibrado. Es decir... Que no tengas mucha más memoria... De la que pueda manejar el procesador... Y viceversa, ¿no? Entonces... Todas esas cosas... Hacen que una máquina sea buena o mala. Luego... Eso es... La máquina. ¿Vale? Bajo mi punto de vista... Microsoft siempre ha hecho mejores máquinas. Lo que pasa es que... En lo que se refiere a IPs... Para mi gusto... Para mí... Han sido... Siempre... Es donde... Sony se llamó el gato al agua. Tenía IPs muy potentes. Tenía a third parties... En la época de la Playstation 1... Muy potentes. Y la Playstation 2. Entonces, claro... Sony... No pagas la máquina. Pagas los juegos... Que vas a jugar. ¿Vale? Yo no he jugado a un charter nunca. ¿Vale? No puedo decir... Tampoco juego a las Tofas. ¿Sabes? No puedo decir si... A mí me llama la atención. Son juegos que me llaman la atención. ¿Vale? Si bien es cierto... Microsoft... ¿Qué IPs tiene buenas? Pues... Que sean épicas... Por así decirlo. Pues... Yo solo me acuerdo del... Del Halo. La verdad. En Microsoft tenemos... Last of Us. Que es muy famoso. Yo no he jugado. Pero dicen que es muy bueno. Uncharted. God of War. Los God of War sí que he jugado. Y son muy buenos juegos los God of War. Y en la época eran unos pepinos. En la época de la Playstation 2. Y no sé. Y alguno más. Por ahí que ahora mismo no caigo. Pero vamos. Que... Sony es videojuegos. Y Microsoft son máquinas. Entonces... ¿Qué pasa? Que ha sido una decisión muy inteligente por parte de Microsoft. Comprar Bethesda. Que para mi punto de vista. Es la mejor compañía de videojuegos. O era la mejor compañía de videojuegos. Occidental. Que... Con la cual se puede llevar el gato al agua. Y ahí le va a hacer mucho daño a Sony. Es una jugada muy inteligente. Y nada. Y espero que... Bueno. Esto va a poner las cosas más difíciles a Sony. Y... Y en parte es bueno. También es verdad que el mercado japonés. Ha perdido muchísimo fuelle. Ya no son nada... O sea. Son y son de lo que es. De lo que eran. Está Nintendo todavía. Ahí sacando juegos buenos. El Zelda. El... Break of the Fire. Lo jugué. Y me pareció un... Muy buen juego. Muy inteligente. Llevarlo al terreno de una especie de Skyrim. No centrarse en el típico juego. De... De Zelda. Y... Sí. La infraestructura que... La PlayStation 2... Voy a leer vuestro chat. La PlayStation 2 era compleja. Apuesta para que fuera más difícil para nada. Para que la competencia de que... Muchos juegos salían primero para la PlayStation 2. Ya. Nada. Pero al final fue un problema para ellos. Porque... Porque... Resulta que... Microsoft... Se llevó el gato al agua en el aspecto... Técnico. Si hubieran aflujado un poco... La maquinaria en ese aspecto... Hubieran sacado juegos más potentes. ¿No? Y luego... A ver... Lo que comentas Antonius... Microsoft además es... 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 ¿Y ahí está el futuro? Sí. Totalmente. Totalmente. Microsoft está haciendo las cosas muy bien. Me parecen... Muy inteligentes. Son... Ahí... Detrás de Microsoft... Hoy por hoy... Hay gente muy inteligente. Y que... Cuidado, ¿eh? Cuidado que se vienen... Vienen curvas, ¿eh? Está muy interesante el panorama de los videojuegos ahora mismo, la verdad. Yo los sigo bastante. No soy consumidor de juegos de... Pero sí que me interesan mucho... Los movimientos de la industria. Y me gusta ver las máquinas, analizarlas, ver los videos. Es una cosa que me interesa, ¿no? Como... Como ingeniero. Aunque no soy de sistemas. Soy de software, ¿eh? Pero me interesa. Me parece interesante. Vamos a seguir. Este es el mapa... El mapa 3. ¿Vale? A ver qué tal. Bueno, aquí tenemos al amigo Ogeo. ¿Cuántos muertos, tío? Vamos bien. Muy bonito el mapa, ¿eh? Una cosa. Me ha sorprendido... Me está sorprendiendo una cosa que me estoy dando cuenta. Bueno, yo no lo pienso así, ¿eh? Yo pienso que los juegos indie... Los juegos indie... Van a seguir... El PC... Y van a estar... De una manera u otra siempre vinculados al PC... Y a mí eso me gusta. Porque... Eso significa... Que... No vas a depender de un sistema propietario... Y vas a poder hacer lo que te salga de los cojones. Y me parece muy, muy interesante. Ahora... Tienes otra posibilidad... De editarlos para la Xbox... Y me parece también muy bien. Yo no lo veo mal eso, ¿eh? Yo el Game Pass... Lo veo una opción muy buena para todo el mundo. Como desarrollador de videojuegos... Y como... Y como jugador, ¿sabes? No... No veo una cosa positiva. Yo no lo veo... No le veo el lado negativo, ¿eh? Para ser honesto. Bueno, a ver... A ver, ¿de dónde cojones tengo que ir? Recordad que la primera vez que juego a esto, ¿eh? Undergate... Eh... Gate has been raised. Ok. Veamos. Aquí es por donde he venido, ¿no? Aquí es donde estaba este. Esta puerta se ve en algún sitio. Vale. Veamos a ver, chavales. No sé, es mi impresión. Igual luego dentro de... Hablamos dentro de un año y te digo... Ey, el Game Pass es una mierda, tío. Muerte. Fua. Y muere ahí, ¿sabes? Bueno, empezamos ya. Voy a poner el mes herido, chicos. Si no, no sale aquí la cosa. Mira, muérete. Mira, se ha quedado gilipollas este No se levanta, mírala Se ha quedado bugueado ¿No veis? Se tenía que haber levantado ya Bueno, no pasa nada Vamos a darle caña No tengo munición de esto Bueno, cago en la puta Algo le ha pasado a ese zombie, ¿eh? Que se ha quedado bugueado, chavales Ya no Uf No, 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 no No, 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 no Vuelve, pelé ¡Eh! ¡Hostia puta, tío! ¿Cómo me la ha pegado ahí el cabrón? ¿Esta puerta no la ha abierto ya? Sí, esto está abierto ya. Digo, si todos los juegos al final se venden en un servicio de suscripción, no habrá suficiente dinero para todos los estudios. Ah, bueno, ya. Eso está claro. Eso está claro. No, pero de todas maneras, tú piensas que ya no hay sitio para todos los juegos. Ahora mismo, ¿tú puedes jugar a todo lo que sale? No, ¿verdad? Tú al final tienes un rollo, como la música, tío. Tú tienes tu rollo, tu rollo pues de boomer shooter, de rollo de... rollo indie, rollo retro. Y ya está. Y tú ya tiras con eso, ¿sabes? Quiero decir que no te hace falta jugar ahí a los triple A's. De todas maneras, el tema de los triple A's yo lo veo de una manera muy distinta. Y yo pienso que los triple A's cada vez van a ser menos comunes. ¿Por qué? No como tal, ¿eh? O sea, tú piensa en el GTA V, ¿vale? El GTA V es del año 2008, 2007. No, mentira. Más tarde, no sé de qué años, pero tiene ya... Y el Skyrim tiene 11 años ya, ¿eh? Y no han sacado el 6. Y el otro día dijo el... El tío este, que... El Toth este, el de Bethesda, que lo sacarían cuando la gente dejara de comprar el Skyrim. Y lo van sacando... En mogulín de plataformas. O sea, yo lo que quiero decir es que pienso... Que los triple A's, entre el dinero que cuesta hacerlos... Y... Y... Y distribuirlos y tal... Yo creo que con el tiempo cada vez irán sacando menos. Además, piensa que cada vez cuestan más caros fabricar. A ver, ¿puedo subir por aquí? No, no padre. Uf, ahí lo he esquivado bien, ¿eh? Es una teoría que tengo que... A ver si os la puedo explicar con más calma ahora cuando me pase esta pantalla. Uf, eso me va a sonar mal, ¿eh? Esto huele a secreto, chavales. Efectivamente. Me ha gustado, ¿eh? Me gusta esta pantalla, ¿eh? Me está gustando esta pantalla. ¿Es muy episodio 2? ¿O 3? Sí, muy, muy... Ese paro. Veamos. Volveremos por donde hemos venido. Aquí está. Ahí está. Vamos a alterarnos por aquí. Vale, parece que aquí viene. Hostia, puta. Me lo he visto en toda la puta cara. Uf. Utilizar un segundo guardado por si acaso. Ah, me gusta, me gusta. El concepto de este mapa es muy parecido al del otro. Es como yo te voy abriendo puertas. Hay un hub, una especie de hub central. Y tú vas abriendo puertas. Vas abriendo... Vas habilitándolas, ¿no? Vas ampliando el mapa. Me gusta. Tienes que utilizar mucho... El ir y volver cada vez del mapa, ¿no? Eso me gusta, ese concepto. ¿Esto qué? Hombre, qué rico. Qué rico me sabe esto, papi. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Where am I? Hombre, ahí está la... Oh, por aquí, ¿no? Hay muchas partes submarinas en este pack. Hostia, me han enganchado, tío. Adiós. Adiós, mundo clear. ¿Pero cómo te me ponen estos aquí, tío? ¿Habéis visto eso, chavales? Han puesto movimientos ahí encerrados. ¿Puedo coger el nines, tío? ¿Pero esto qué es? Cómo se les ha ido la olla, ¿no? Uf, ahora tengo calma. Lo sabía. Lo sabía, se notaba un huevo. El secreto. A ver. Ah, shit. A ver si no puedo volver a te. Ah, lo vas como... Ah, no, 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 no entiendo. Ufa. Uy, sí, no me ha gustado. me ha gustado me voy de aquí corriendo no quiero pelea a ver si está ahí durmiendo lo sabía una vez me engañáis está difícil este mapa no es un regalo vale yo creo que aquí esta puerta no se abre aún no, esto es una parte de secreta o algo así a ver si aquí puedo ver una armadura sola de mierda ah si tío más freaky que tú bueno yo soy un un subario normal de modeo no soy ningún no soy ningún elitista esto de modeo soy un tío bastante hay por ahí cada bestia parda tío lo que pasa es que bueno yo estoy aquí para aprender para que me expliquen para explicar vale esto que hacemos aquí aquí se no sabía hostia qué burro tío me he enganchado no sé cómo vale vale vamos a ver qué tal esto vale me lo he hecho aquí a ver aquí me lleva a algún sitio hombre ¿este qué es? y bien ¿qué ha pasado aquí? es que ¿cómo han hecho? fíjate va a ver aquí hostia interesante interesante esto voy a trolearlos vale vale que te ven por el culo a ver si un momento tengo toda una duda espera un segundo esto es para esto vale no vale no he dicho nada estoy buscando para bueno te explico existen dos conceptos ¿vale? una es modear y otra es liberar el código ¿vale? liberar el código ¿qué implica liberar el código? liberar el código bueno modear es que pongo el editor te explico cómo hacer mapas y tú los haces pero eso no significa que te dé el código fuente del juego o sea eso es una parte ¿vale? que puedas hacer continuar mi juego sin que yo te dé el código fuente los códigos los juegos se pueden dividir en dos partes ¿o no? una es lo que es el engine el fichero .exe ¿vale? que contiene toda la lógica de físicas etcétera ¿no? y luego está la parte más soft por así decirlo en la cual están los mapas los sonidos los gráficos en general del juego yo te doy acceso a la segunda parte para que hagas tus mapas y hagas tus monstruos y hagas tus cosas pero no te doy acceso pero no te doy acceso a esta en la que tú puedas hacer tu propio motor tu propia versión del juego ¿vale? Doom ¿vale? te permite las dos cosas en el año 2000 liberaron el código fuente con el cual se pudo hacer el GZ Doom el Zandronum el Zandronum y todos los source ports de Red Boom etcétera y además te dejo hacer mapas te doy acceso o te explico o hago herramientas para que tú puedas hacerlo Doom tiene esas dos partes GZ tanto GZ como Ion Fury no te dan el código fuente es decir no puedes hacer source ports adaptados a esos motores sino que te dejo que puedas modear te doy acceso a la segunda parte la parte soft ¿vale? y esa es la diferencia que existe ¿vale? entre capacidad de hacer mods para un juego o liberar el código fuente de un juego ¿vale? perdón por el el rollo patatero vamos para allá vale aquí ya me imagino que habrá una sorpresa final me gusta esto hombre 60 y de munición 12 no muy muy sobero de armas catacumbas me gusta el diseño el puente y tal está muy chulo lo que me hubiera gustado es que aquí hubiera habido bueno son catacumbas no tiene sentido que hubiera habido un cielo aquí actualmente de Iron Fury puedes hacer mods ¿eh? igual que de Gath en el juego Gath puedes hacer puedes hacer mods también lo que no puedes hacer es hacer un motor a partir de Gath o no puedes hacer un motor a partir de Iron Fury eso no lo puedes hacer bueno de todas maneras tengo entendido que está basado en el uno que ya existe que mala puntería tengo chavales ahora sí perdonad por el manqueo bueno esta pantalla de momento a nivel de diseño me deja un poco frío no me parece que está a la altura del resto lo veo bastante simple no me dice nada le falta mucho mucho recado de momento no me dice nada cosas de mapa no me dice nada cosas de mapa ya veo lo decía por si liberan algo a lo mejor podéis plasmar vuestras ideas en el race ya que supongo que su versión del motor será mejor ojalá tío el problema el problema es que el problema de Quake es que no sé por qué no existe una comunidad tan fuerte aunque hay que decir que se ha fortalecido bastante la comunidad en los últimos años pero no existe una comunidad tan fuerte no sé por qué la comunidad y la comunidad es que es que es que son la comunidad es que Y ya está. Dentro de los juegos de software, sí, desde luego. Más incluso que el Eretik o el Exen. Que no entiendo por qué Eretik y Exen no tienen una comunidad más fuerte. La verdad. ¿Qué pasa? Pocas chicha, chavales. Ahora os enseñaré unas cositas que le estaba enseñando a mi compañero Rolls. Sub iluminación dinámica. Bueno, iluminación dinámica. No es iluminación dinámica, pero es iluminación para... Para el Doom. KZ Doom. Estaba explicando unas cosas que igual... Bueno, igual interesa a alguien. O no. Pero bueno. Yo lo explico y... Y ahí queda. Una forma de hacer mapeo de las luces en el mapeo. Bastante interesantes. A ver por aquí. Miren qué simple es esto. Miren qué simple es esto, ¿verdad? Vamos, cogea. Hombre. Mi arma favorita. Mi arma favorita, tío. Me gusta la trampa. Muy bien. ¿Tú está peasto? ¿Tú está pecado? ¡Yepa! Bueno, no está mal. O sea, es divertido el mapa, pero... Pero tiene poca sustancia, la verdad. Te han puesto los enemigos a muy mala leche, ¿eh? Qué va, tío. Son buenos juegos, tío. El Ereti y el Exen son muy buenos juegos. Lo que pasa es que el Exen... Es un poco enrevesado, tío. Un poquito. Solo un poquito, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, me gusta. Me gusta estéticamente como esto. La única parte estética chula de este mapa, ¿eh? Sabía que iba a ver bien. Es un salto que cuesta, ¿eh? Joder, lo he hecho antes a la primera. Ya no se salta. Ahora sí. A ver qué tal aquí. Bueno, desde aquí al final. Ahora sí. Vale. Aquí. Esto ya está hecho, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ah, ¿ahora llegan los mamones estos? No sé si me quieren matar o me quieren follar estos. Uf, un Sandler. ¿Lo veis? No sé si es un Sandler o un Hell Knight. Yo voto por un Sandler. ¡Tune episode. ¿Está allá? No sé yo. Uff, no me acuerdo de eso Uff, no me acuerdo de eso Mujer no sé qué quiere Bastante largo este mapa Uff, no me acuerdo de eso Uff, no me acuerdo de eso Uff, no me acuerdo de eso Sí, el... Pienso lo mismo, el heretic siempre tenía formas muy extensas Uff, no me acuerdo de eso Uff, no me acuerdo de eso El heretic muy grande Hostia, ha sido rastro, chicos Vale 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 Vamos al ataque Oh, mierda, mierda, mierda Mierda Como muerto, tíos Vale, ya entiendo como tiene que ser la cosa Vale Tengo muy poca munición de esto Uff, aquí hay que correr, eh Vale 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 Af strHold Vale 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 Fue fatal de munición. ¡Uf! ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho esta gente? ¡Madre mía! ¡Dos Sambres al mismo tiempo sin pilares! Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Fue difícil esto, ¿eh? Fue difícil esto. ¡Ah, qué cabrón! Ahí arriba estaba esperándome. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando más falta me harán... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hachazos, me dice el cabrón! Me está dando ganas de jugar al Quake Cuando me pase el Dark Universe de Doom, mejor me lo he instalado Claro, tío, es una pasada, hombre Es una pasada ¡Viva Quake, tío! Lo que estoy notando es que en esta pantalla no hay mucha munición, eh No, no, no No son muy generosos aquí, eh ¡Uf! Pero como se les ha ido la olla Y este cambio estético, tío Esqueer lo que siento Tío Lo que estoy salvando Sí Tío Lo que siempre dale Hostia, puta. Pasado. Underworld, mapa 5 de 6. Pues sí, es un poco más difícil, ¿eh? Está... Mirad, mirad, mirad esto, tío. Mirad esto. Mirad esto. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que veo. Mirad, mirad esto, tío. Mirad esto, tío. Mirad esto, tío. Muy chulo esto, muy chulo. Me cago en Dios, tío. Pero no lo he encontrado, tío, el mapa secreto, tío. No, 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 no. Sí, tío, mapa secreto. Lo he tomado por culo. Sí, tío, pero no sé dónde está el mapa secreto, tío. ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes buscarlo? ¿Dónde vamos? ¿Por la A o por la B? Vamos a probar. Joder, qué hijos de puta. Tres, tres hambles, chavales. ¿Esto qué es? Imposible. Este. Pues es este, tío. Estoy en el mapa secreto, chavales. Estoy en el mapa... No, 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 no. Estoy en ese. Mira, ¿de dónde es el mapa secreto? Mira, ¿de dónde es el mapa? Mira, ¿de dónde está este? ¿Esto qué es? Ahí no puedo entrar en algún momento. Necesito coger vida. Necesito coger fuerzas aquí. Si no, no es imposible, chicos. No, 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 niñas. No, 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 niñas. No, 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 niñas. Vamos a ir a una de las cosas. Esto es todo lava, tío. Pues... Estoy jodido, eh. Estoy muy jodido, eh. Estoy muy jodido, eh. Estoy muy jodido, chicos. Estoy muy jodido Yo tengo casi vida Yo tengo munición pesada Estoy jodido, jodido Estoy muy jodido Me he tapado en un punto en el cual no puedo pasar el microjuego Sí, parece fácil acceder, pero... A ver qué saben llegar ahí Joder, cómo llego ahí arriba ¿No hay algún puto secreto que me den vida eterna o algo así? A ver... Imposible, imposible Imposible ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? A poner, a poner, a poner Lo conseguí, chavales, lo conseguí Lo conseguí ¿Sabéis qué os digo? Que voy a coger el Kui Damage y me voy a matar a todos esos hijos de puta No me voy a dar esa cosa Un momento Me pienso vengar Hostia puta Voy a volver a repetir Hostia la venganza Un momentito A ver si consigo matarlos Se han matado entre ellos, tío Me he salido con la mía, pero no como yo pensaba No me No me No me No me No a No me Ah, qué cabrón. Va, paso de vengar. No, 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 no. Vale, ¿ahora? No veo plataformas. La importancia de saberse los mapas. Sí, 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 he entendido el mensaje. Vale, qué sorpresas viene todo. Vale, sale por el otro lado. Este es el final de pantalla. Este debe ser la salida. Aquí está el mapa secreto. Sí, sí que se puede con el botón F11. Se puede hacer zoom por lo menos de... Cuántos caballos hay otro. Dificilillo, eh, dificilillo. No es fácil, eh. No es fácil este... Además, el zoom venía con el... Con el Quake, casi, ¿eh? O sea, el Quake 1, original de... Podrías hacer zoom ya, eh. Me equivoco de arma. Me equivoco de arma. Joder, qué barbaridad enemigos, tío. ¿Cómo se llama este mapa? The House of Doom. Interesante nombre. Hostia, qué hijo de madre. Joder, ya podrían dar un poquito de vida, eh. Estoy fatal de vida, tío. Ó, detrás. had slime con F11. me tengo que tirar aquí abajo porque si no me loco me loco todo podíamos decir aunque tiene cosas que el no rush for the living para mi es mejor en general complicado esto vamos a ver a tomar por culoz y que se ofendía todo todo bien vale perfecto esto me recuerda de los pilares estos si está bastante a mi me ha gustado bastante esta campaña y el concepto de los mapas es interesante lo que pasa es que estoy notando que a nivel de detalle están perdiendo mucho los primeros mapas tenían muy bien de detalle y estos menos además lo que es la dificultad dentro de lo que es el concepto de los 5 episodios es bastante coherente o sea es lógico que este sea más complicado que el 4 además tiene una escala de dificultad que se adapta bien al 4 la puerta de inicio no se sea abierta vale hostia esto hostia he visto esto chicos que interesante vamos a dar la vuelta vamos a coger munición vida todo el diseño de este mapa me parece un poco aburrido o sea no tiene no tiene nada así de momento nada destacable lo que os acabo de enseñar no me dice mucho lo sabía la caída es buena hostia vale ya está ya está no hay que sufrir más vamos a matar a este cabrón y ya está vale vamos a salvar aquí vale perfecto perfecto lo sabía llámame loco pero lo sabía no me ha costado mucho tiempo no era un mapa muy grande en los rest of the living te lo recomiendo mucho aunque la última pantalla me parece una puta mierda la última pantalla de los rest of the living lo arruina todo una campaña que podría haber sido de 10 me gusta esto me gusta esto puede ser que me gusta vale pues me ha encantado me ha encantado esto me matan estos gilipollas vale veamos ok vamos para allá me ha gustado esto vamos para allá Voy a recomendar al restaurador de Libby, eh. Me arruinó mucho. Me arruinó mucho. Qué burro. Me ha gustado mucho esta parte, eh. Me ha gustado mucho esta parte. No me importa repetirla. Mira cómo te lo digo. Me ha parecido tan ingenioso. Parece hecha por mí. Me ha parecido tan ingenioso. 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 Muy amable, caballero. Mejor campaña oficial de Doom. De Doom 2. Mejor para mí que Final Doom. Mucho mejor. O sea, que todo. Mucho mejor que TNT. Que el TNT me parece una mierda. Voy poquita vidada en aquí, eh. Esto me gusta. Estas estructuras así... Me gustan. Me gustan. Ah, tenéis que pasar el enlace, Antonio. Pasar el enlace para que el chaval... Hostia puta. Hostia puta, me he liado. Me he liado. Qué mal. Qué mal, Dios. Es el mío. Acábreme usted. Ok. Vale. Que mal rollo era esto, chicos. Es que la bolsa. No, no, no. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué decís? Que estamos en una trampa No sé ni dónde estoy, tío ¿Qué ha sido eso? No sé ni dónde está Qué idea, tío No lo he jugado nunca No sé ni de qué va ¿De qué va, tío? Cuéntanos un poquito Aquí vamos a usar la... Por eso no lo puedes poner en una zona más estrecha Gracias Uf, qué mal pinta esto, chicos Ah, qué cabrón ¿Qué más tiene esto? Eh, cabrón ¿Pero qué ha pasado ahí? Ahora sí A la tercera A la ventrilla Esto es Un board de estos Buenas noches, chicos Buenas noches, Antonio No te descanses, tío Bueno, ¿y ahora qué? ¿Tengo la de la amarilla? Uf, cabrón Uf, cabrón A la heart A la mitad A la mitad A la mitad ¡Suscríbete! 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 Estoy en la última pantalla, señores Mira que a ver si me dan el... Para electrocutarme Por aquí no, definitivamente Vale Le daño cero se llama este mapa Poderse apostar, tío Si ha costado cabrón, eh Y no me dan vida, eh No me dan vida los cabrones Vamos a buscar aquí, si me hago 50 algo de vida Ya está, tío Solo esto Sí, 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 sí De hecho antes me han matado, sí Me han tirado un rayo en el agua y me han matado Mira, joder Me había cogido cuenta más antes, hostia Me ha costado la mitad Vamos a jugar la mitad Sí No, no, no Perfecto No, sí No, sí So Está Nadaje Estoy Bien Así No, sí No, sí Ambassador advocacy Té No No Justice ¡Vamos! Vamos, así lo conseguimos. Vale, perfecto. Mucho mejor ahora, ¿eh? Vamos poniendo la técnica. Vale, perfecto. Esta pantalla parece un remake de la última, pero como mejor hecha. Vale. Vale, no hace nada la idea. Vale. 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 Joder, otro Parece una puta desviadora esta escopeta, tío Venga, dame molición y vida, tío Venga, hombre, venga Ahí viene, ahí viene Venga, venga Venga, venga Que a poner sus muertos, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué escafagan, eh! ¡Gracias! 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 Vamos a intentar una cosa nueva. Igual es una locura, pero... ... ¡Déjame... ¡Déjame! ¡Déjame! Un poquito más de munición, ya tenemos un poquito más de munición. Con esto ya puedo hacer algo y incluso algo más de vida. Vale, vamos para allá. Vale, que os jodan camiones. Ya estamos, casi, ya estamos, casi. Imposible, tío. Es imposible. Hay que ir más relajado. No, 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 no. ¿Y ahora qué? Ah, mira, 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 eso, tío. Qué guapo esto, tío. Esto me encanta. Qué guapo esto, tío. ¿Cómo se les ha ido la olla, tío? ¿Pero cómo se les ha ido la olla así, tío? Sin munición. No hay munición. No hay munición. Es un tipo de metrisa. activated. No hay munición, ¿eh? No hay munición para hacer esto, chicos. No hay munición para hacer esto. Yo no veo munición aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Todo lo veo? No jodas. No hay munición para hacer esto. No hay nada de munición, tío. No hay nada de munición aquí, ¿en serio? ¿Pero qué me estás contando, tío? Con esto no me lo puedo pasar, chicos. Ven aquí, hijo de... Mierda. No hay nada de munición. No hay nada de munición. Vale, vale, vale Que también por el cubre, hijo de puta ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Sí, tío Creo que te has quedado corto Con duro Creo que es más que duro, tío Es mea Mega duro, tío Un animal Yo creo que puedo llegar hasta el final Porque no sabes cómo voy a gestionar los hombres Májate Turísimo Vale Me han sobrado dos Fua, mierda, casi puedo huir Ah, que vale, como se ha ido Vamos a ir paso a paso Paso a paso Hostia puta, tío Imposible, ¿eh? Qué gallándolo al cabrón Uff, tú te crees, tío Uff Esta es la... Sí, estoy en la mierda, tío, totalmente Pero mira dónde he llegado, ¿eh? Mira dónde he llegado Mira dónde he llegado, chaval Pero míralo, pero míralo, tío Ah, pero es que encima está cerrado Ve un momento Voy a ver cómo me lo pasaría, ¿vale? Voy a hacer un truco Para ver cómo me lo pasaría O sea, esto tenía que matarlo, ¿no? No O sea, tengo que matarlos, ¿no? A ver, o sea, está abierto de por sí O sea, tengo que matarlos a los dos, tío Tengo que matarlos a los dos, tío Y no hay ninguna trampa ni nada, tío Es que son raca, no sé Y no hay nada, tío No hay nada que pueda hacer Para pasarme la pantalla, tío No puedo volver aquí No hay ningún puto secreto aquí, tío Hay dos secretos, tío ¿Dónde está el otro secreto, tío? O sea, es momento de conseguirlo Ahora el puto secreto No, no me lo paso, tío No me lo puedo pasar Si no me dan algo No me lo puedo pasar Parece que aquí ni nada, ¿no? No, no puedo pasarme la pantalla Qué lástima, tío Qué lástima Qué lástima Esto es de la introducción Podría haber puesto un mensaje final o algo, ¿no, tío? Qué rancias, tío Después de lo que cuesta pasártelo, tío Vale A ver si te da algún mensaje o algo Pues no hay nada, tío No hay nada más, tío Muy triste, ¿eh? Muy triste este... El final de este episodio El final de este episodio Eso no me ha gustado, tío Eso no me ha gustado, tío Es... No hay ningún... Ningún aliciente a jugarlo, tío O sea, no aporta nada a la historia ni nada, tío Qué lástima, tío Muy bien, tío Muy bien, tío Muchas gracias por venir Infinitas gracias Y nada, cuídate, tío Y que vaya muy bien Buenas noches, tío Bueno Ahora vamos a ir un poco a... Modear Vamos a continuar modeando Hyperion Ahora vamos a cambiar de transmisión Ya que se marcha mi espectador Mis espectadores, pues, voy a ponerme a hacer... Voy a moverme a otro canal Voy a terminar esta transmisión Y continuamos enseguida con otra Una vez más que se marcha... Voy a empezar una不行a